Hangar, Hangar Tejano. Los maestros del ambiente. El ambiente. El ambiente. Celia y Diamante. Comenzamos. Damas y caballeros, los presentamos de esta manera. ¿Cómo están? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Eso es para toda la gente que le gusta la música sabrosa, tocadita. Vamos a echarle ritmo. Le damos la primer descarga de tambores. ¿Y cómo la baila la gente bonita en Puebla? ¡Hey! 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 ¡A ver todas las manos arriba! ¡Vámonos bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Salud a su amigo de siempre! Celia y Diamante. ¡Para todos ustedes! ¡Y por toda la orilla! ¡Junior! ¡Echale al sax! ¡Y así nos vamos bailando! ¡Hasta piedras negras por Willow! ¡Y nos vamos por la cumbia! ¡Que nunca pasa de moda! ¡Hangar Tejano! Ven mamacita, aprovecha este ratito. Ven aquí a bailar conmigo, este ritmo bueno. Mira a la gente y a todos están bailando. Y a todos están gozándolo con gran sabor. Se baila así bien pegadito. Mira, mueve la cintura con sabor. Te esbollas una media vuelta, nena. Muevelo, gózalo mi amor. Se baila así. Este ritmo bueno ya llegó. Este ritmo alegre ya está aquí. Para ti mamita, muévelo. Para toda la gente, gózalo. Este ritmo bueno ya llegó. Este ritmo alegre ya está aquí. Para ti mi güera, muévelo. Para ti morena, gózalo. Ven mamacita, aprovecha este ratito. Ven aquí a bailar conmigo, este ritmo bueno. Mira a la gente y a todos están bailando. Y a todos están gozándolo con gran sabor. Se baila así bien pegadito. Mira, mueve la cintura con sabor. Después das una media vuelta, nena. Muevelo, gózalo mi amor. Y se baila así. Este ritmo bueno ya llegó. Este ritmo alegre ya está aquí. Para ti mamita, muévelo. Pa' toda la gente, gózalo. Este ritmo bueno ya llegó. Este ritmo alegre ya está aquí. Para ti mi güera, muévelo. Para ti morena, gózalo. Baila de jalón, baila de biquito. Baila como quieras, menos pegadito. Mueve la cadera, todo cuerpecito. Pero no te dejes pegar el cachitito. Baila de jalón, baila de biquito. Baila como quieras, menos pegadito. Mueve la cadera, todo cuerpecito. Pero no te dejes pegar el cachitito. Te doy permiso si vas al baile. Y te permito bailar con otro. Pero con nadie bailes pegado. Que no te toque lo que te tocó. Baila con uno, baila con todos. Que por bailar yo nada te digo. Pero con nadie bailes pegado. De cachitito solo conmigo. Y cuando toquen una balada. Diles que no te permito yo. Que no me gusta que otro te arrime. Eso que siempre te arrimo yo. Baila de jalón, baila de biquito. Baila como quieras, menos pegadito. Mueve la cadera, todo cuerpecito. Pero no te dejes pegar el cachitito. Baila de jalón, baila de biquito. Baila como quieras, menos pegadito. Mueve la cadera, todo cuerpecito. Pero no te dejes pegar el cachitito. Ángar, t-t-t-t-rejano. Baila, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ahí está. Baila de jalón, baila de jalón, baila de jalón, baila de jalón. Mira cómo mueve, cómo mueve la cadera. Menía, menía así a mi manera. Sabe lo que tiene y no le dos penas. Eso me encanta y también lo demuestra. Quiero ver las manos arriba haciendo palmas. Traigo este ritmo para la talibán. Traeñando el ombligo, también la cintura. Rompe la pista que la noche es tuya. ¡Gumbia! 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 ¡Gumbia lejos! ¡Gumbia lejos! ¡Gumbia! Sabor Yeguru Amenoa Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me acuesto y al despertar Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me acuesto y al despertar Papi, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma Cuando te puedo besar Aunque sea un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque sea un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Cumbia, mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me acuesto y al despertar Papi, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma Cuando te puedo besar Aunque sea un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque sea un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Braseo, braseo Oh, oh, oh ¡Órale hijo! ¡Ay, chiquito! Cuando llega la pista del baile Todos voltean a mirarla Con su figura muy sexy Mueve la cintura como una campana Dando vuelta, vuelta, tras vuelta Su pareja nunca se cansa Como ella no hay ninguna Mira cómo mueve esas caderas Y a mí, a mí, a mí me encanta Cómo ella se mueve, cómo ella baila Y a mí, a mí, a mí me encanta Cómo ella se mueve, cómo ella baila Las curvas que tiene me traen mil loco Las curvas que tiene me traen mil loco Las curvas que tiene me traen mil loco Sobres Cuando llega a la pista del baile Todos voltean a mirarla Con su figura muy sexy Mueve la cintura como una campana Dando vuelta, vuelta, tras vuelta Su pareja nunca se cansa Como ella no hay ninguna Mira como mueve esas caderas Y a mí, a mí, a mí me encanta Como ella se mueve, como ella baila Y a mí, a mí, a mí me encanta Como ella se mueve, como ella baila Las curvas que tiene me traen mi loco 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 Soles Y un cristal Y tres, dos El carinete con sabor Como baila mis sazón Si baila no puedo estar ¿Quién me quiere acompañar? El carinete con sabor Lo baila con emoción Suena, suena sin parar No toca aquí no es tritón Y en San Antonio Y en San Antonio Como lo gozan Cumbia, cumbia, cumbia Algar Tejano Algar Tejano Este ritmo Este ritmo Es para mover la nalga Este ritmo Es para ligar el alma Este ritmo Es para mover la nalga Este ritmo Es para ligar el alma Mueve la cadera Mueve la cadera Pero que rico te menea Mueve, mueve Mueve la cadera Mueve, mueve Mueve la cintura Mueve, mueve Mueve lo que quieras Mueve, mueve Te mueves lo que quieras Mueve, mueve Anda, ya mueve la cadera Con este ritmo Te mueves lo que quieras Anda, ya mueve la cadera Ya mueve tu cintura Ya mueve lo que quieras Anda, ya mueve la cadera Como una batidora Como una lavadora Anda, ya mueve la cadera Con muchas ganas Te mueve lo que quieras Mueve, mueve Cuando me casé con mi rusita Ella era tan linda y chapeadita Pero como toda princesita Los defectos nunca se le quitan Al paso del tiempo se ha olvidado Que los aseos se hacen a diario Baño ruso, baño ruso Cara limpia, cuerpo sucio Baño ruso, baño ruso Cara limpia y sucio Para todos las ruso Para todos las ruso Para todos las ruso Será tu forma de mirar O tal vez tu caminar Pero me gustas Me gustas O tus labios color miel Hasta sueño con tener Pero me gustas Me gustas Será la maña de tu voz Que llego a mi corazón Pero me gustas Pero me gustas Me gustas Esa forma de tocar Cabello sin cesar Pero me gustas Me gustas Yo no sé Lo que yo muero a por ti Aunque no sé Aunque no sé Como yo me enamoré de ti Ay, 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 amor Ay, amor Ay, amor, como me gustas Ay, 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 amor Cada día un poco más amor Me invitaron a un baile Me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias Que me animan a bailar Me acuerdo y me da risa La pena que pase Ya quiero una chava a bailar Y nunca el paso la agarre La chava que es la que baila Baila el jaloncito Por eso a ella nunca la agarraba Y un pasito puerno Que nada más aprendí a bailar de jalón Y ahora me doy cuenta Que se goza mejor Bailando de jalón Bailando de jalón Pero ay, qué rico vacilón Bailando de jalón Entramos en calor Bailando de jalón Se alegra el corazón Bailando de jalón Bailando de jalón Pero ay, qué rico vacilón Bailando de jalón Entramos en calor Bailando de jalón Bailando de jalón Entramos en calor Bailando de jalón Bailando de jalón Se alegra el corazón Angar 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 Me gusta el mambo Me gusta el baile Las mujeres coliguas, las dominicanas, las mexicanas cubanas, y las colombianas, las centroamericanas también, y las del Perú, y las argentinas, las del Ecuador, la mujer brasileña, y las mexicanas, todas las mexicanas. Hangar Tejano Que vecina tan bella ha llegado, que a todos en el barrio ha cautivado, que vecina tan buena que ricura, a todos nos encanta su embosura, que divina la vecina, como se mueve, como se mueve, como se mueve, mueve, mueve la vecina, como fascina, cuando camina, cuando camina que divina la vecina. Ese beso que me exige el corazón Música Desde el día que me diste ese beso, ahora vives en mi mente, créeme que no te miento, solo un beso y hasta pierdo la cabeza, desde entonces día y noche con tus labios me enloquezo. Te confeso, te confeso, con un solo beso, has borrotado y agitado el corazón, te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón. Hangar Tejano Ahora yo te pongo, ahora yo te pongo, te pongo a bailar, ahora yo te pongo, te pongo a gozar, con este nuevo ritmo que ya va a empezar, con este nuevo ritmo que ya va a empezar. Música Y mueve la cinturita para abajo y para abajo, y mueve la cinturita para arriba y para arriba, y mueve la cinturita para abajo y para abajo, y mueve la cinturita para arriba y para arriba. El primer ritmo que te traigo pa' que muevas las caderas Y también la cinturita y todos vamos a bailar Porque la cumbia ya la bailan en Coahuila y en Chihuahua y en Durango Y en San Luis y en el Distrito Federal Más ore Ahora yo te pongo, te pongo a bailar Ahora yo te pongo, te pongo a gozar Con este nuevo ritmo que ya va a empezar Con este nuevo ritmo que ya va a empezar Y mueve la cinturita para abajo y para abajo Y mueve la cinturita para arriba y para arriba Y mueve la cinturita para abajo y para abajo Y mueve la cinturita para arriba y para arriba Ese es mi ritmo que te traigo pa' que muevas las caderas Y también la cinturita y todos vamos a bailar Porque la cumbia ya la bailan en Coahuila y en Chihuahua Y en Durango y en San Luis y en el Distrito Federal Más ore 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 Andaba bailando cumbia, era una muchacha muy hermosa, de pelo largo y gran figura Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Luis Señor Se movía con mucho sabor, al compás del grupo Luis Señor Oye mira como mueve la morena esa cintura, pasa ya bailando y te pega la calentura Tiene curvas por aquí, tiene curvas por allá, and she loves dancing cumbia by herself all night She's the first one to the dance floor and the last one to get out Y te hipnotiza con su cuerpo y su mini bien tight Todo el mundo se pregunta donde vino esa mujer, si no es de aquí y no es de allá Es de otra planeta esa mujer, put some curves like that De otra planeta esa mujer, put some curves like that Saca la baila, please Si Y sobre, sobre Música 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 ¡Suscríbete! 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 Que no te acuerdas de mí, de los besos que te di, que no te acuerdas de mí, de los besos que te di, pregúntale a la luna, ella estaba ahí, pregúntale a la luna, ella estaba ahí, pregúntale a la luna, ella estaba ahí. Mírala. Sáquenla, 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 sáquenla. Gente de Coahuila, como la baila, como la baila. Angar, Angar Tejano. Mucho sabor. Mucho sabor. Agar Tejano. Exclusivo. Bendó try Rocío. Bendése. Bendése todo. responsesos.